Puro Zacatecas Odio que tengas que gustarme tanto Y que nada saliera como esperaba Si ya no puedo ni mirarte cuando Mi corazón hace que revivan las ganas Odio que tengas que gustarme tanto Y que nada saliera como esperaba Si ya no puedo ni mirarte cuando Mi corazón hace que revivan las ganas De besarte hasta que se me olvide como Empezamos todo Que tú no quieres una relación de verdad Por eso me siento un bobo Porque yo haría todo Por el simple hecho de tenerte cerca Vos solo me ves como otra persona Aparto el vidrio solo en caso de emergencia Y yo ya no encuentro modo De como decirte que no Y por eso odio que tengas que gustarme tanto Y que nada saliera como esperaba Si ya no puedo ni mirarte cuando Mi corazón hace que revivan las ganas Que es el conjunto Rienda real Y así es que revivan esas ganas No de besarte hasta que se me olvide como Empezamos todo Que tú no quieres una relación de verdad Por eso me siento un bobo Porque yo haría todo Por el simple hecho de tenerte cerca Y vos solo me ves como otra persona Aparto el vidrio solo en caso de emergencia Y yo ya no encuentro Y yo ya no encuentro modo Y como decirte que no Y por eso odio que tengas que gustarme tanto Y que nada saliera como esperaba Y que nada saliera como esperaba Si ya no puedo ni mirarte cuando Mi corazón hace que revivan las ganas Que revivan las ganas Ah, 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 ah Gracias.